hola saludos a todos perdón por el tiempo sin hablar pero es que el grabador de pantalla no no me decía cuando empezaba y se ha quedado un poco de hueco en blanco disculpas ante todo bueno os voy a enseñar cómo se hace muy rápidamente lo que he explicado en la entrada en este caso los haré evernote solamente se puede hacer con la edición de escritorio ya sea para mac o para windows pero después cualquier cosa que protejáis se podrá ver en el resto de plataformas ya sea en la web en ios iphone ipad o ipod o en android bueno como hacemos creamos una nueva nota aquí mismo y le ponemos prueba de cifrada escribimos aquí lo que sería el texto confidencial y aquí lo que sería el texto normal para que veáis el contraste es muy sencillo de hacerlo se selecciona el texto que queremos proteger y en el menú editar aparece la opción encriptar el texto mala traducción debería poner cifrar y nos pide que escribamos una contraseña quiero destacar que pone que ver no no guarden ninguna contraseña y que si la olvidas no habrá forma de recuperarlo esto garantiza un poco la seguridad ponéis la contraseña hay que escribirla dos veces porque como no aparece otra medida de seguridad si os equivocáis si pusierais una y os hubieras equivocado en alguna tecla perdería la información para siempre podéis poner un recordatorio para que para que os recuerde la contraseña vale teniendo en cuenta que no se encriptará no vayáis a poner la contraseña aquí y esta opción de recuerda la contraseña hasta que yo salga de ver no pues sirve si vas a cifrar otro texto lo hace directamente sin preguntarte la contraseña de nuevo o sea si vas a usar una misma contraseña para cifrarlo todo pues estupendo es una buena opción para utilizarla vale yo en este caso la voy a pegar le das a ok y veis cómo aparece el texto el texto ya parece protegido de acuerdo voy a sincronizar para mostraros cómo se se descifra vale cómo se revierte el proceso en la página web esto funciona igual también en el ipad o en cualquier dispositivo en el que vayáis a utilizar evernote espero que no tarde demasiado y que no se alargue mucho esto no queda demasiado bueno está tardando un poco en cargar vemos que aparece la carpeta general que es donde la he metido y aquí aparece la la nota que acabo de crear y veis cómo aparece el texto el texto que protegido vale como se desprotege pues aquí está el texto pone la frase te dice que la frase no será enviada ningún servidor o sea que te da garantía de seguridad voy a probar a equivocarme si te equivocas es alguien que no conoce la contraseña y por lo que sea entrado a tu evernote no va no va a saber esto de que por seguridad no pongáis la misma contraseña de cifrado que la contraseña de vernos y bueno y si lo pongo bien pues ahí está el texto queda cifrado o sea el texto se desprotege y se puede ver bueno espero que os haya resultado ayuda este tutorial un saludo